Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas, bueno, sábado, fin de semana y toca trabajo, toca trabajo en casa a ver si adelantamos un montón, ¿visteis todo lo que os puse de las cosas que tenía en mente hacer? Bueno, pues hemos hecho eso y más, ¿o no? Pues no lo sé, ya veremos, ya veremos, a lo largo del blog lo vais a ir descubriendo así que no me entretengo más y empezamos videoblog Bueno, pues lo dicho, nos vamos a poner a trabajar, a hacer cositas y estaba editando el video anterior y cuando escuchaba yo por ahí ruidos de fondo digo, ¿qué será, qué será? Bueno, pues me he encontrado aquí al nene subido a la escalera rascando el techo del baño ¿Os acordáis cómo estaba, no? Mirad, haced memoria de cómo estaba el techo Bueno, pues se ha puesto a rascar, a rascar y no parece que era tan sencillo como a simple vista parecía Se ha puesto a rascar y una cosa llevaba a otra y bueno, al final ha rascado el baño Es verdad que le está quedando espectacular, le está quedando súper bien Una vez pintado, con los ojitos de buey blanquitos discretitos va a quedar espectacular Pero mirad la que está liando, lo peor de todo es que no ha vacío el baño Polvo, apunta para, no pasa nada, no me da miedo Se limpia y punto, que lo podíamos haber vaciado Pero bueno, no ha sido el caso, aquí él se pone, él coge una herramienta y se pone a trabajar Sin mirar más, luego ya voy yo detrás organizando y poniéndole la puntillita para dejarlo listo Madre mía, ni de las que están mirando, eh ¿Te entretienes? Sí, divertido Te lo estás pasando en pipa, ¿no? Te lo estás pasando en maravilla Si quieres te preparas más para después Mira No sé que me fríes Te lo pasas pipa tú con esto, eh Sí, sí Era lo que querías, si tú la echas a la semana estabas pensando en esto Estaba soñando en esto Oye, pero te está quedando muy bien, eh Muy bien, muy bien Mira cómo está quedando Pero pensaba que ibas a tirar menos, eh La verdad se ha dicho Muy bien Madre mía Lo que está sacando de ahí, que parecía que no era nada Se ha puesto, se ha puesto Eso sí, lo está dejando Perfectísimo, eh Una pasadita de pintura Los ojos de buey que hemos comprado En él se va a quedar Estupendo, eh Pero bueno, no pasa nada La cuestión es que se quede hecho Y liquidado Y una cosa Una cosa más ¿Qué os parece? Casi nada, eh Bueno, no pasa nada No pasa nada Al final es polvo Ni más ni menos Es Lo que rasca, cae Se limpia y ya está No pasará nada Eso sí Hoy se queda el baño terminado, eh Porque faltaba eso, nada más Y A que en un principio pensaba Eh Con el tiempo Cuando llegues La hora de las reformas Ya Si eso Ya le tocaría El baño pequeño Pero Nos hemos dado cuenta De que está bonito De que está limpio Da sensación de limpieza Tan nítido Tan claro Tan blanco Queda muy bonito Muy aseado Creo que he hecho un trabajo Perdonadme la No sé cómo decir No quiero dejar de ser humilde En ningún momento Pero me gusta el trabajo Que me ha quedado ahí Y O que nos ha quedado Porque al final Lo hemos hecho entre todos, ¿no? Pero el resultado Creo que ha sido fabuloso Y creo que no vamos a hacer Más allá De lo que es cambiar la puerta, eh Cuando le llegue el momento Porque es que Me encanta Es uno de los sitios Independientemente, claro De las habitaciones Que cada una la tiene a su estilo Y cada una la tiene a su gusto Pero así un poco de zona común Es una de las cosas Que más Más me Me gustan Así que creo que No vamos a hacer más allá De lo que va a ser cambiar puerta En ese baño Así que estaría liquidado Bueno, pues Ahora cuando él termine De rascar Y de pintar Me voy a poner yo A limpiarlo Y se queda hoy Acabadito Por cierto, me dice Que de las mismas Que va a pintar El baño Continúa y pinta El recibidor Que es a continuación Faltarán las paredes Desde luego Pero La que es la parte de arriba Ya estaría Al final vamos haciendo Las cosas por trozos Porque claro Las paredes no tenemos La pintura verde Menos aún la moldura Que os enseñé En el En el vídeo anterior Me tengo que decantar Por la de flores O la greca Estilo romano Tengo ahí un poco De dudas Pero bueno Eso ya llegará Ahora mismo Tampoco me Me supone un problema Porque no he pintado Con lo cual Da igual Bueno Pues vamos a ver Cómo queda esto Os lo enseño Y seguimos luego Con la siguiente tanda Porque va a ir Por turnos En este finde Primer turno Baño pequeño Rascado Pintado Limpiado Y liquidado Siguiente turno Techo del recibidor Y bueno Cuando esté Va a quedar fabuloso Yo creo Así que esas son Las dos primeras En vestidas Os dejo por ahora Y cuando esté Os lo enseño Nada Para vosotros Va a ser Un chasquido Y ya estamos aquí Mientras se la acaba Hasta que yo pueda Entrar a limpiar Tengo aquí A mi coleguita El despeluchado Que es un despeluchado Que mirad Mirad si es Le toca peinaos Le toca peinamientos Mira que pelo Mira que pelo Mira a la cámara Poco A la cámara A la cámara A la cámara A la cámara ¿Tú te crees Que con esos pelos Se puede ir por la vida? ¿Tú te crees? Voy a ver si lo peino Si hago algo con esto Pero mirad Mirad A ver si puedo hacer Que lo veáis Porque con una mano Resulta Que evidentemente Espera no te vayas No te vayas Se lo huele Se lo huele Que lo voy a peinar Mirad Mira a poco A ver si puedo hacer Que lo veáis No puedo Mira 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 a poco Mira a ver Toma poco cariño Evidentemente Como Mira que pelos Ahí Ahí Mira coco Vamos a ver Toma Toma Mira Ni metiéndoselo en la boca No quiere Ni por saber morir Bueno voy a peinarlo Mientras Pascual termina Termina el baño Y así cuando acabe Bueno Le toca un pintar Le queda un poquito Le queda pintar Pues me queda un poquillo Bueno pues Le da igual Voy a ir organizando yo a Coco Y cuando le acabe No te vayas No te vayas Coco Mira ya se ve Que va a peinarse Sin vergüenza No le gusta No le gusta Madre mía Cuanto amor Saluda Coco La patita Hasta la patita La patita No si no te vas a ir Polino mío Si es que si Si no estuvieras yéndote No lo haría tan corriendo Iremos despacito Con calma Mira si es bandido Se me ha escapado Se me ha escapado Lo tengo peinado Pero no me ha dejado Hacer en la coleta Atención a la pinta Atención Coco ven Ven aquí Ven que te haga la coleta Ven que te haga la coleta Rápidamente En 3 2 Mira se le ven los ojos Ven aquí Si no te ves Ven que te haga la coleta ¿Quieres venir? Míralo A veras si hago como que voy Verás como reacciona A veras cuando me vea Que voy para allá Se piensa que voy a cogerlo Para peinarlo Y entonces Ven Ven conmigo Ven conmigo Mira que pelo Mira que pelos Ah pues mira Este me está dejando ir por mentirosa Constantemente Pues ven que te haga la coleta Venga La coletita A ver tu coletita Aquí tienen todas sus cosas Su cajón Mira si tiene aquí coletitas Esto Venga ven que te la ponga Vamos Ven que te haga la coleta Ven Vamos ven Ven que te haga la coletita Ven que te hago la coleta Que te hago la coleta Que no te ves cariño Coco No quiere Ya lo soy sinvergüenza Que no me deja Coco ¿Quieres saludar a tu público? Ay mareado Si escuchas que Pascual se queja ya Ahí se le hace de noche Porque Pascual es su mundo Es que es más guapo Que estas cosas Mira ya está peinado Ya está peinado mi chico Mira lo que guapo ha quedado ¿Qué te ocurre Nene? Cuéntame Está pegado No se va El que no se va Vamos a verlo Vamos a ver Que es lo que no se va Rápidamente A ver Hijo mio Pero si te ha quedado perfecto Por ahí Si está más pegado Que si está más suelto Bueno pero eso lijado Para que no se vea el empalme Y ya pintado Vamos que te ha quedado perfectísimo Hijo mio Va pegado Ese tamaño de agujero Es como el que hemos comprado Eso no lo hemos medido Los ojos de buey Supongo Supone Eso Nene Donde ya no se puede arrascar Una lijadita Para que quede fino Y ya está No te compliques la vida ¿Me escuchas? No Ya no se puede Ya está Mirad como se ha quedado Se ha quedado perfecto Lo lijas abajo Claro Ahora lo lijas ahí un poquito Se queda fino Ya se pinta Se queda estupendo Mirad todo lo que ha sacado Que parecía que era nada Y atención a todo lo que ha salido Madre mía Miradlo En el medio Ven aquí Mirad todo lo que ha salido de ahí Y Coco siempre No hay un solo vídeo En el que no aparezca Pero vamos Pero vamos que yo creo que se ha quedado perfecto Perfectísimo Ya una vez se quinte Así que Estupendo Una cosita más O una cosita menos Una cosita más que tenemos Y una cosita menos que falta Bueno Yo me voy a ir ahora A hacer mis cositas Tengo toda la casa limpia ya Bueno limpia Repasada Porque él está ahora Ensuciando por otro lado ¿No? Pero lo tengo ya más o menos todo Ventiladito ¡Qué sol más bueno hace! ¡Uh! Hace un día estupendo Hace un día Pero buenísimo Y nosotros sin mesa y sillas ¡Me cago en la madre! El domingo pasado Cuando estuvimos aquí La familia Lo que hicimos fue sacarla del comedor La sacamos aquí fuera Estuvimos Como en sillas sí que hay Sacamos la La mesa Y estuvimos comiendo aquí Pero claro Por ahí hay movimiento Es que ya apetece barbacoitas Y esas cositas Ya van a apetecido Hace un día aquí en Valencia Fabuloso Fabuloso Madre mía ¡Qué sol! ¡Uf! El otro día El sábado que estuvimos en la playa En lo de las cometas También, ¿eh? Se estaba de maravilla Pero hoy hace más calor ¡Uf! Hoy hace más calor Menos mal que tenemos el toldo, ¿eh? Porque aquí no se podría ni estar, ¿eh? ¡Uf! Tremendo A ver que bajará a coger limones Madre mía Ese limonero no para Mirad Mirad cómo está Es una verdadera barbaridad, ¿eh? Lo que tiene ahí Es que cogemos y no deja de salir Mirad, mirad Es tremendo Brutal Es una barbaridad, ¿eh? Habrá que poner dos o tres árboles más Y así tenemos de todo tipo de fruta O de frutos Bueno Voy a ir a hacer cosillas Tengo tantas cosas que hacer Que no sé ni por dónde empezar Lo digo en serio He acabado la casa ya Ya está lista Para la semana Más allá de lo que vayamos ensuciando Y limpiando Y ahora mismo ya Hay que hacer tantas cositas Que no sé ni por dónde ponerme Pero bueno A ver, ahora lo primero que voy a hacer Es cuando acabe Pascual Dejar el baño listo Listo y así eso ya ha liquidado Me faltarán las puertas Y ese baño, como os decía antes Se queda tal cual Porque es que me encanta cómo está, ¿eh? Además, el ambientador Ese azul de la rosa Que la rosa se puso azul finalmente Da un olor cuando entras No sé, me gusta mucho ese baño Me encanta Una obra de arte Lo que hemos hecho ahí Bueno, de cómo estaba, cómo está Yo creo que ha quedado fabuloso Y no hemos hecho nada, ¿eh? Vale, pues vamos a ver Anda, nene ¿Sigues divirtiéndote? ¿Sigues divirtiéndote, cariño? Mucho ¿Te lo pasabas tiempo con esto, eh? O sea, va a que te... ¿Te aburres y te coges una lija? Pero se va a quedar Se te va a quedar súper bien, ¿eh? Y esto dos pasaditas de pintura secreta Tencita, la verdad No sé, igual cómo lo han tirado ¿Tú crees? Hombre, la pintura que compramos es muy... ¿Cobertora? Dijeron que era Sí, cobertora, creo Pero no lo sé Se ha quedado el yeso prácticamente pelado, ¿eh? Buah, me está lloviendo polvo que no veas Bueno, pues mirad, mirad cómo voy Mirad cómo voy Y solo me ha arrimado a grabar, ¿eh? Atención cómo he salido de ahí Pero bueno Nada Os pongo eso un poquito por aquí y por allá Y liquidado Ya tiene la pintura preparada, ¿eh? No se le cae ni un pelo Coco no pierde pelo Ni en el sofá Ni en el suelo No le cae Pero cuando le peinas, mirad Y le peino con cepillo de humanos, ¿no? Porque le peinaba con uno de los suyos Y no se dejaba Se quejaba muchísimo, no se dejaba Y desde que cogí uno de estos Le compré uno de estos Pues bueno, por lo menos me deja peinarlo A duras penas Se me va escapando, ya lo habéis visto Pero por lo menos me deja Mirad, ¿eh? Lo que le sale Pero perder pelo porque sí No pierde nada Mejor así, ¿eh? Solo se ve que se le va soltando Pero no le cae Le cae cuando le pasas el cepillo Bueno, pues ya estaría Mirad, ya estaría Y bueno, se ha quedado estupendamente Los ojos de buey Mirad que bien quedan Así más discreto Me gusta mucho más Así que 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 sobresalga tanto Y además con color No me gustaba así Y bueno, ya está todo en su sitio Todo vuelto a colocar Todo limpio de nuevo Y nada, ya tenemos El baño otra vez líquido Ahora sí Ahora ya estaría A falta el día Que cambiemos las puertas de la casa Cambiar esta puerta Y ya estaría, ¿eh? Pues nada Una cosita más Le toca el turno A este techo Y bueno, mirad ahí Que ya está hecho el rinconcito Si se nota La falta que le hace, ¿eh? Atención Bueno, bueno, bueno Pues siguiente tanda Hay que quitar la lámpara primero Va a recortar primero Quitamos la luz Y la quita en un momento Y así ya luego se colocará la que toque Este techo también lo tenemos El techo lo tenemos Eso es que va a ir todo fuera O sea que Tranquilamente El plafón Pues eso hay que cambiarlo Pero he de mirar a ver qué Pero bueno Lo que es el techo Ya estaría, ¿eh? Estaría ya limpito Blanquito Y ahora ya es entretenerse En todo esto Pues eso Poquito a poco fuera Todas esas cositas Ando ahí fuera Y yo luego ya Pues pintadito Editando el vídeo Me he dado cuenta De que se habían puesto Los ojos de güey Con la pegatina Y nene ¿Qué lo querías? ¿Decorado? Muy bonita Con decoración, ¿no? Ahora se llevan mucho los letreros Así sí, ¿ves? Mira, ¿ves qué discretito? Bueno, pues ya está Apañado Bueno, pues ya estaría Todo pintado Limpio Todo colocado de nuevo En su sitio Y como digo Ya con el trapito pasado Y eso Así que el baño ya Finiquitado El techo este también Hemos ido recogiendo Un poquito de De por aquí y por allá Por hoy dejamos ya el vídeo Vamos a seguir Mañana, domingo Volvemos a la carga Y os enseñaremos Más cositas De momento hoy Ya porque el baño Se ha llevado más tiempo De la cuenta Pensamos que iba a ser Nada Una rascadita rápida Para quitar Eso que había desconchado Pero rascando Rascando al final Menos el trocito De encima del UVC Ha rascado todo el baño Así que claro Se nos ha ido más tiempo Y más esfuerzo Claro Así que mañana seguimos Con la marcha Nos queda un día enterito Del fin de semana Y seguro que nos cundirá Un poco más Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Al final vamos Haciendo A veces quieres hacer más De lo que puedes Por tiempo Y por que se te va Pero bueno Poco a poco va saliendo todo Espero que os haya gustado Mira estoy viendo mis gafas Ahí detrás Y digo Me cachila mal Ya me ha estropeado El fondo de pantalla Bueno No pasa nada Es que las llevo siempre detrás Como comprenderéis Porque no me veo ni torta Bueno lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Espero que le deis al like Y todas esas cositas Y nada Mañana seguimos Besos Y hasta el siguiente vlog Vamos a ver